Muy buenos días, compañeros y compañeras ediles. Les doy la más cordial la bienvenida a esta quinta sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido que haga la lista de asistencia de mi secretario y haga la declaración de corum. Siendo las 11.29 del día 3 de enero del 2022, damos por iniciada esta quinta sesión. Adelante, secretario. Buenos días, con gusto. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlén Marían Alvarado Alvarado. Pidió que se le justificara, tuvo un imprevisto familiar. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ocho de nueve, Ediles. Habiendo corum, le pido a mi secretaria de la lectura del orden del día, por favor. Adelante, secretaria. Sesión número cinco de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercado y Comercio. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión de proyecto locomotora turística. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuándo? Si están de acuerdo con el orden del día, les pido que sirvan a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros. Damos lectura del punto número tres, por favor, regidora secretaria. Punto número tres, revisión del proyecto locomotora turística. ¿Es cuándo? Gracias. En su poder deben detener el oficio que envía el maestro Abraham Flores, el cual vimos en la sesión de reunión de comisión de la anterior, la número cuatro, donde les proponíamos algunos puntos para realizar el convenio con el proyecto de la locomotora turística. Si recuerdan, en esa solicitud se mencionaron 12 puntos de aprobación y de cómo se desarrollaría este proyecto y por parte de la empresa otros cuatro puntos de las obligaciones que tendría la empresa con el gobierno y la ciudadanía. Bien, recordarán que ese punto se bajó de la sesión de ayuntamiento por modificaciones que había que hacerle. Quiero externarles cuáles serían las dos modificaciones. Voy a dar la lectura de cada uno de los puntos y dónde están las modificaciones, ¿de acuerdo? Y ya entonces les haré mención específica de cuáles son los puntos que modificamos. El primer punto a tratar es, se mantiene en el mismo acomodo, la locomotora operará los sábados, segundos y cuartos de cada mes, más eventos especiales iniciando las operaciones en cuanto el convenio entre en vigencia. Sigue el mismo, el punto sigue en el mismo orden. Punto número dos. Todos los recorridos serán con un máximo de 18 personas por viaje para que el transporte sea de manera segura. El punto número tres, se autoriza que el municipio cubra los gastos que se generen por concepto de combustible, diésel, también le realizará una afinación por año respecto a las llantas, una afinación por año, perdón, respecto a las llantas, en caso de necesitar sustitución pagará el 50% del municipio y el otro 50% de la empresa. Seguimos en este punto, queda igual. El cuarto punto habla de… El taller municipal le hará mantenimiento básico. Es igual. Quinto punto, contar con el permiso de la comisaría de policía vial para estacionarse en la Plaza de Armas, así como en otros puntos turísticos que se integren en la ruta. El punto número cinco queda igual. El sexto dice, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Turismo y en colaboración con la Dirección de Arte y Cultura, incluirán escenificaciones de los momentos históricos de la Guerra Cristera en los sitios visitados. El punto número seis también. Se conserva igual. El punto número siete. Dice, en todo momento se representará la marca comercial del tren con exclusividad en el proyecto. Ahí sigue igual el mismo punto. El punto número ocho. El ayuntamiento podrá apoyar con chofer capacitado para la movilidad. En este punto hay una modificación. Se dice, el municipio podrá apoyar con chofer capacitado para la movilidad, solo en caso de que la empresa tenga alguna eventualidad con su chofer. Es el primer punto a modificar. En el punto número nueve, habla, dice, el municipio pondrá infraestructura para hacer más integrar la imagen y el recorrido turístico. Queda exactamente igual. En el punto número diez. Dice que el municipio proveerá una cuadrilla de aseo para mantener el vehículo limpio y en óptimas condiciones. Sigue igual. El punto número dos, número dos se habla, se podrán abrir más fechas con previa autorización de ambas partes. Ese punto también sigue igual. Nos vamos ahora. La empresa se compromete a lo siguiente. En caso, el punto número uno, en caso de transitar el vehículo locomotora para otro tipo de eventos, se notificará previamente al municipio para coordinar con la comisaría de la policía vial la operación del mismo. Queda igual el punto número dos. Este punto número dos es el que se elimina. Hablaba de que la empresa podrá entregar muestras de producto dentro del vehículo a manera de degustación y no de consumo para promover su marca. Por ningún motivo se autoriza la venta de bebidas alcohólicas abiertas en el tren y o en la vía pública, pero sí del producto cerrado. Quedando de la siguiente manera. La empresa podrá entregar muestras de su producto dentro del vehículo a manera de degustación y no de consumo para promover su marca. Por ningún motivo se autoriza la venta de bebidas alcohólicas en la locomotora y o en la vía pública. Hasta ahí queda. Y por último, el cuarto, la empresa está libre de adecuarlo o modificar el vehículo libremente. Y antes hablaba de la venta de boletos que quedara de acuerdo por ambas partes. Se elimina entonces. Eso es. Esos son los cambios que pedimos que se modifiquen para que llegue el convenio de una mejor y más adecuada manera. En cuanto a los puntos que modificamos, puedo referirles. Son más bien de forma no tanto de fondo para evitar algún inconveniente en cuanto al convenio. En el caso del chofer, pues quedaría, que es el primer punto que estamos modificando, a cargo de la empresa para que ellos lo muevan. Y nada más nosotros, el área de turismo se compromete entonces a conseguir chofer en caso de que no cuenten con él en algún momento para que dara más claro el punto. Y los últimos, este… El punto tres, de lo que la empresa se compromete, pues queda resumido para que la empresa pueda libremente modificar la imagen del vehículo. Pues necesita darle algún mantenimiento al área de imagen y queda libre a ellos. Y quitando lo de la venta de boletos, queda de acuerdo por ambas partes, porque en este caso no hay venta de boletos, se supone que es turístico. Y acá en el convenio sí decía… En este punto era el del trenecito. ¿Se acuerdan que metimos dos convenios? Uno del trenecito, donde el trenecito tenía que… va a cobrar por ese otro tema. Y aquí lo pusimos también. Entonces, en este caso no se cobra y es netamente turístico. Es correcto. Entonces, por eso lo eliminamos, para que no subiera así a sución de ayuntamiento. Estas eran las modificaciones que pedía, se adecuaran. Esta es mi participación. Si alguien tuviera algún comentario, aportación, les agradezco si van a levantar su mano. Adelante, licenciada Susana. La vez pasada, ya de último minuto, me fijé que… no sé si en este o en el otro, pretendían poner una caseta en la plaza principal, una taquilla. ¿Es verdad? Es en el otro, este no es. Es del de… Recuérdense que el otro que es el trenecito sí se va a cobrar, excepto los niños con capacidad diferente. Y ese en algún momento va dado, va a tener otra revisión. Eso, pues, va a tener en el área de convenio su trabajo, qué hacer. Tengo que hacerlo ahí. Ya está aprobado porción de ayuntamiento. Bueno, lo comento porque en ese punto no hice la observación en su momento, solamente recordarles que la plaza principal no tiene por qué tener taquillas. Ok, pues tomamos el punto en turismo. Agradezco que haga el uso de la voz para hacer su comentario, licenciado Abraham. ¿Sí puedo? Adelante. Bueno, perdón, pido su aprobación para que haga uso de la voz, nuestro director de turismo. Bueno, de factura. Buenos días a todas y todos. Feliz año, regidoras y regidores. Son dos proyectos diferentes. Un proyecto es el trenecito, el alteñito. Este es para niños. La idea de este tren para los pequeños es motivar a los papás a que traigan al centro de la ciudad y algunas otras plazas para que haya concentración de personas y se pueda reactivar la economía. Nosotros lo que vamos a hacer es poner un kiosco turístico y de atención ciudadana. Ahí se pueden otorgar los boletos. Pero la vocación del kiosco, más que entregar un boletaje, es de dar atención turística y de cualquier otro servicio que tenga el ayuntamiento. La persona que va a estar en ese kiosco va a estar capacitada de todos los servicios que presta el ayuntamiento, desde cómo sacar un acta de nacimiento, cómo sacar una licencia de construcción, cómo… todo lo que tenga que ver con atención al público, esa persona va a tener conocimiento ahí y va a tener sus fichas para poder dar atención ciudadana. Y también atención turística, los puntos turísticos de la ciudad, ahí mismo tendrá boletaje. Pero la intención no es que sea una taquilla, sino un lugar de atención al público. Ahora, la taquilla en realidad de este trencito estará dispersa por todos los comercios que quieran integrarse en una colaboración integral con el proyecto. Es decir, hay varios restaurantes, bares, cafés, sobre todo cafés y restaurantes que tengan servicios para niños. Es decir, por ejemplo, los nuggets o los paquetes infantiles, y ahí se les podrá ofrecer la vuelta en el trencito. La idea, en esencia, es reactivar la economía. Es que puedan ir a un negocio teniendo beneficios de un proyecto que está impulsado por otro empresario. Y esa es la vocación. En realidad no es una taquilla, en realidad es una distribución de boletaje. Entonces, sí tendrá un costo porque obviamente se va a pagar un chofer, en eso el ayuntamiento no va a proveer un chofer, no va a proveer gasolina, no va a proveer mantenimiento, más lo que ya se puso en el proyecto que yo se los entregué total, completo, para que lo revisaran. Y en ese sentido, pues ellos necesitan sufragar esos gastos. Ahora, el beneficio del ayuntamiento es poderlo activar en otros eventos del mismo ayuntamiento, como las posadas, como el Día del Niño, como todos los que pueda generar el ayuntamiento. Y el beneficio para los niños con discapacidad, que obviamente son a los que menos oportunidades y beneficios les damos a través de proyectos tanto de desarrollo humano, como de turismo, como de deporte. Entonces, esa es la idea de este tren. Y del tren turístico, de la locomotora, pues es gratuito, el recorrido turístico es gratuito. La intención de meter boletaje, lo comenté en la otra ocasión, fue cuando la empresa quisiera hacer un evento más grande, un evento fuerte, que quisiera dar un souvenir en su fábrica y poderles dar a ellos la oportunidad de generar un costo de recuperación por recuperar comida, recuperar un souvenir, recuperar la operatividad de la locomotora, pero que en ese sentido no tendría que ser solamente del ayuntamiento, sino que sean eventos que ellos generen en lo particular. Por esa razón era dejar claro que ellos podrían hacer alguna venta de boletaje. Nosotros, como ayuntamiento, pues obviamente el servicio de recorridos turísticos siempre va a ser gratuito. No sé si hay algún otro duda. Gracias, maestro Abraham. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Bueno, con su permiso. Referente a la locomotora turística. A ver, de lo que nos leyó la regidora, entonces serían tres cambios, ¿no? El tema del chofer, la entrega de muestras y la venta de boletos. ¿Estamos en lo cierto? O sea, en resumen, para poder aterrizar de lo que estamos hablando. Y en el comentario que hacía ahorita nuestro jefe de turismo, había un punto, que ahorita lo estoy… cuando lo leí no lo tenía en esta parte, dice, del kiosco que estaba comentando precisamente, yo creo que me lo brinquía al estar empatando, porque aquí trae números de acá, no, pero bueno. Este es el punto número 10 de los puntos a tratar la reunión pasada. Habla de que el ayuntamiento permitirá la instalación de un kiosco itinerante para la venta de souvenirs de patrilenses los días que opere la locomotora. ¿Puedo ayudar el acuerdo que tomamos de no ponerlo y por qué? Y si es conveniente ponerlo que me diga usted y lo valoremos en la mesa. Ese no lo leí. O sea, en la nueva propuesta… En la nueva propuesta. Nos decía, nosotros podemos invertir en algún kiosco itinerante en donde pudiera estar libros de Tepatitlán, productos artesanales, inclusive gorras, playeras y todo eso. Nosotros podemos ponerlo. La vocación… no la vocación, el trabajo que se está haciendo con la empresa tequilera y el ayuntamiento, ellos tienen toda la disposición de hacer lo que nosotros solicitemos. Esta propuesta ellos no la hacen para aportarle al recorrido turístico, pero ellos están en toda la disposición de trabajar como nosotros les digamos, porque inclusive este convenio ellos nos dijeron, pues no es necesario que se haga, nosotros queremos trabajar con ustedes. Y yo insistía en que debíamos dejar las cosas muy claras entre las funciones del ayuntamiento y las funciones de la empresa para que transitáramos en un proyecto saludable. Aquí el poner o no poner un kiosco, pues para ellos representa no meter una inversión, es decir, sabes que nosotros no queremos que se ponga un kiosco de souvenirs, y ellos van a decir, pues no le invertimos en ese tema, simplemente nos ahorramos ese recurso. Pero acuérdense que los grandes proyectos siempre van en colaboración con las empresas, con la ciudadanía, con la iniciativa privada, para que toda esa inversión que se hace de parte de la iniciativa, pues siempre le abona a un proyecto de políticas públicas que beneficie a la ciudadanía y en este caso al turismo. Ellos están a la disposición de ponerlo o no ponerlo, es decisión de nosotros, está nuestra cancha. Están toda la disposición de trabajar con nosotros, les digamos. Creo que había algún punto ahí de no ponerlo, y ellos dicen, pues si no se ponen, nosotros no hay ningún problema. Bueno, yo entonces, ya aterrizando esos cuatro puntos, ahí van mis dudas apenas. Sí, adelante. El primero dice, ¿podrá apoyar el ayuntamiento? Yo creo que hay que definir, ese podrá, hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es el chofer? ¿Perdóname? ¿En lo del chofer? En lo del chofer. O sea, si se va a apoyar, deberá de decir, el ayuntamiento apoyará, porque podrá apoyar… ¿En los casos en qué? Ajá, y definir los casos, esa es la pregunta. Y la otra pregunta de ese punto es, ¿de dónde saldrá ese chofer, no? ¿Quién va a ser ese chofer o de dónde va a salir? Del otro cambio que es, que sí se van a entregar muestras, pues bueno, creo que ahí nada más hay que tener el parámetro de medición, de hasta dónde, ¿no? Del tema de venta de boletos, se cambia a decir que no habrá venta de boletos, entonces mi pregunta es, ¿cómo se van a asignar los lugares? ¿No? O cómo se va a hacer esa selección de quién sí y quién no. Y bueno, lo del tema, el cuarto punto que es el tema del kiosco, yo creo que podría ser un proyecto aparte, ¿no? Para no mezclar todo en un solo y eso, puede, si el día de mañana se decide poner un kiosco o la venta de souvenir en algún edificio o algo, pues ya puede ser un proyecto, creo, particular para no cargarle todo a este proyecto que lo vuelva más pesado, ¿no? Pero esas serían mis observaciones. Empezamos con el tema, para dar punto, si quiere acompañarme, es en el tema de corregir si podrá, que es el primer punto, adelante. El tema del chofer es muy claro, haz de cuenta que tú me prestas a mí tu carro y tú dices, bueno, pues es mi carro, ¿no? O sea, yo quiero que lo maneje una persona responsable, una persona que sepa conducir. Entonces ellos tienen, en su empresa tienen una persona capacitada para mover el vehículo por las dimensiones y por todo. Entonces ellos nos decían, nosotros ponemos el chofer, pero entendemos que una persona, pues no debe de ser, ¿cómo te diré? Indispensable. Entonces nosotros sugeríamos que en el dado caso de que esa persona estuviera enferma, tuviera algún problema, nosotros podríamos poner el chofer. O sea, no es que, primero ellos ponen el chofer en todos los recorridos, dicen, yo te pongo el chofer, porque es mi vehículo, yo quiero cuidar mi vehículo. Pero en el dado caso de que por alguna razón mi chofer no pueda, pues tú me podrías ayudar, ¿no? Entonces, por esa razón era… El punto de la redacción. Sí, yo creo que por eso la redacción tiene que decir, el ayuntamiento o el municipio apoyará, no podrá apoyar, o sea, apoyará en caso de y aclarar los casos. Porque si lo dejamos como podrá apoyar, pues también se convierte en un… pues yo diría que sí podía, pero hoy no puedo, ¿no? Entonces, aclarar los casos y si ya se tiene previsto que en este supuesto de que llegáramos a necesitar un chofer del municipio, de dónde se va a tomar ese recurso humano, o quién… O sea, tener previsto la suposición, el supuesto de que lleguemos a necesitar ese chofer. Digo, uno es la redacción y la otra es de dónde va a salir ese recurso humano. Sí, en mi dependencia hay personal para hacerlo. Ah, ok. Inclusive su servidor lo puede hacer. Sí, pero obviamente con la responsabilidad que lleva, creo que tiene que… alguien que tenga esa denominación, título, licencia, porque creo que tiene cierta… Digo, todos lo podríamos hacer, pero vamos en un tema de responsabilidades, ¿no? En algún momento su servidor manejó el Toribus e hizo recorreros turísticos y tengo licencia para eso. Perfecto, gracias. A ver, entonces vamos acomodando el punto de una vez para ir disipando las dudas de cada uno. ¿Quedaría entonces… el municipio apoyará… no, apoyará, simplemente no podrá, apoyará… con el chofer capacitado para movilidad, solo en caso de que la empresa tenga alguna eventualidad, ¿cómo? ¿Enfermedad del chofer o incapacidad? No, eso no, eso no. ¿Lo pedía a usted, no? Alguna eventualidad. Alguna eventualidad. Entonces ahí está bien, punto. Ok, y seguiríamos. ¿Turismo? Sí, la respuesta, turismo, ¿se hará cargo de moverlo? No, vamos a dejarlo abierto. Entonces no pedía usted más información, nada más lo que quede apoyará con el chofer. Yo creo que más bien ahí tendría que ponerle que la Jefatura de Turismo se hará cargo de buscar la persona que lo pere. No, pero yo creo que el municipio es responsable de la Jefatura. Entonces queda nada más el cambio de la palabra apoyará, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí nada más que me ha de apoyar. Muy bien. El siguiente punto que tenía el regidor, me lo regiré otra vez, por favor. Ah, la venta de boletos. Bueno, mi punto de la entrega de muestras, pero ese no tengo observación, solamente es que se tiene que vigilar. Y la venta de boletos, al colocarle que no habrá una venta de boletos o una promoción para la venta como tal, cómo se van a asignar los lugares o cómo se van a decidir quién sí, quién no, o cómo se va a incentivar ese uso. Yo me imagino que ya tiene pensado cómo va a operar. Adelante, maestro. Sí, el tema de los turistas es casi siempre con una reservación. El tema es previo. Por ejemplo, cualquier hotel, voy a recibir un grupo de turistas en tal fecha y ahí se puede hacer una agenda. Yo creo que la solución a este punto sería que la oficina de turismo, la jefatura de turismo, lleve una agenda para el tren. Y con eso se soluciona. El punto quedará si se están de acuerdo y si no, le modificamos. Entonces, maestro Bram, nada más ya una pregunta. En caso de que algún tepatitlense que no sea turista, es ir a la jefatura y ahí agendar. Sí, agendar. Ahora, recuerden que en el proyecto que yo les platicaba, en la sesión anterior, yo les comentaba que íbamos a aperturar recorridos para turistas, pero también para el turismo local. Es muy importante para la jefatura de turismo y yo creo que para el ayuntamiento fomentar la cultura turística. Es decir, que los mismos tepatitlenses conozcan su cultura, conozcan sus puntos turísticos, conozcan de dónde venimos y necesitamos nosotros aperturar uno especialmente para el tepatitlense. Entonces, sí lo tenemos contemplado y pues toda la apertura para que cualquier tepatitlense pueda agendar su recorrido, incluirse algún grupo o generar su propio grupo para hacer el recorrido. Eso para nosotros es muy importante. Muy bien. ¿Quién está el vicepresidente para dar lectura al punto? Creo que de la siguiente manera, si están de acuerdo, la jefatura de turismo será cargo de la agenda para coordinar los tours que se realizarán, recorridos, recorridos que se realizarán. Ya no podemos asistir a esas personas o a invitados, ¿verdad? Ahí ella lo va a manejar conforme a su programa. Así es. Yo quiero… Adelante. Ya no me quedó claro si está al punto de poner cualquier puesto ahí, de lo que sea. Se quitó. Ah, bueno, ya. Nomás lo quería aclarar. No hay kiosco, pero lo quise poner sobre la mesa porque lo decidimos ya en lo corto cuando íbamos a hacer modificaciones y que ustedes lo votaran aquí si quieren que lo agregáramos. Se quitó en esta nueva precisamente por el tema de… Sí es interesante que… Bueno, adelante. Una pregunta, aprovechando el punto para el jefe de turismo, del kiosco que hablabas ahorita, ¿es el que está ahí? ¿Es el que tenemos el blanco ahí? El que ahorita no está ahí, pero sí se va a poner ahí. Pero bueno, es el que siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Miren, yo platicaba con el ciudadano presidente municipal el proyecto del kiosco. Ustedes saben, porque tienen muchos años en esto, saben que el kiosco siempre ha sido un gran basurero de la ciudad, ¿no? Entonces, ese proyecto comienza bien, pero luego caduca y tiende a la baja. Ese administración tras administración, independientemente de los colores, siempre tiende a la baja, o sea, siempre tiende a quedar obsoleto, siempre tiende a quedar abandonado. Y es porque no hay una persona responsable a cargo de ese kiosco. Todas las ciudades necesitan un punto de atención turística y todas las ciudades necesitan tener un punto de atención ciudadana. Entonces, yo le comentaba al presidente que una solución para que podamos cubrir la necesidad de que una persona esté al pendiente de que un turista que transita por la ciudad pueda llegar a un punto es poner una responsabilidad para ese kiosco. El ciudadano ha designado una persona con recurso del ayuntamiento para que esté a cargo de eso. Y esa persona en este momento se está capacitando para dar atención ciudadana en todas las vertientes del ayuntamiento. Entonces, de esta manera garantizamos que no sea un prestador de servicios, que no sea una persona que luego vamos a sacar de ahí para ponerla en otro lugar y que termine volviendo a ser un gran basurero de la ciudad, ¿no? Entonces, se le va a adecuar con su computadora movible, una laptop se le va a adecuar con una línea de teléfono para que pueda estar gestionando situaciones de los ciudadanos, pero además va a tener toda la información turística y ahí es importante que ustedes sepan, este kiosco es una herramienta para que el ayuntamiento pueda proveer boletaje de los diferentes eventos que hace el mismo ayuntamiento, por ejemplo, las duchas libres con causa, lo de las mujeres, lo de la casa de la cultura, obras de teatro, pues todo lo que el ayuntamiento puede ofrecer a la ciudadanía, porque al final de cuentas va a ser un contacto directo con el ciudadano. Entonces, no es necesario que vaya a buscar la jefatura de turismo, la dirección de promoción económica, la de desarrollo humano, la del Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, para ir a buscar un boleto de un evento que está haciendo cada dependencia, sino que ahí lo va a tener. Entonces, no es una taquilla, es un módulo de atención ciudadana. Y de informaciones y acompañamiento. ¿Por qué habíamos pensado en darle el uso para ellos? Porque no se le tenía todavía una figura. Si recuerdan, acabamos de aprobar la plantilla y ya hay una persona asignada para eso. Apenas estamos comenzando este trabajo de lo que comenta el licenciado Abraham, de tener una persona para informar. y turísticamente acompañar. Entonces, yo lo sometía, porque no son todos los días el tema de la locomotora. Nuevamente, es qué tan viable es que haya ahí souvenirs donde se puedan poner cosas de diferentes productos. El tema no era dejarlo nada más. Se dio que sí en la otra comisión y ahora no. Valoremos si están de acuerdo, que lo hayamos eliminado o si se quieren ponerlo, porque ya va a tener una persona a cargo. Antes nos comentaba Abraham, es que luego era poner gente del servicio y los fines de semana no querían trabajar. Era un tema del kiosco complicado para darle forma y fondo o una información sustancial que pueda ayudar al ciudadano a tener información de cuál de qué dependencia o de cualquier evento que se está llevando a cabo. Nosotros mismos regidores decimos, es que no me enteré que hubo tal cosa. Ese kiosco es ideal. Tiene que tener toda la información, desde eventos públicos hasta los servicios que ofrece el gobierno, descuentos y todo lo demás. Es un compendio de la información que requiere cualquier ciudadano, porque la va a tener de primera mano. O sea, es completo ya este programa y ya es viable, porque está el kiosco, se va a rehabilitar y está la persona allá. Entonces, ¿qué tan viable sería que esos dos días que la locomotora está transitando, esos turistas, esos invitados especiales o ese ciudadano pueda acceder, si ese lugar da información, algún souvenir, no está descabellado, no es improbable, pero antes no teníamos esta posibilidad que ya tenemos ahora en este año, ¿verdad? Ese es el planteamiento en esta mesa. Doy el uso de la voz a la licenciada Mireya, regidora, y después a la licenciada Lolis. ¿De acuerdo? Adelante. Buenas tardes, con su permiso. A ver, el tema del módulo se elimina… Esa es otra cosa. Se elimina de esta… Por lo que estoy entendiendo. Sí, se elimina de esta propuesta, a lo que yo estoy entendiendo, se va a eliminar de esta propuesta, para no dejar tampoco la venta de souvenirs. Después vamos a tener conflicto con otros proveedores que van a querer vender. Yo sí veo viable que no se vendan souvenirs en ese módulo. Ese módulo que se proponía al inicio para la locomotora o para el trenecito se elimina de las propuestas, de ambas propuestas, se elimina, que es lo que acá leyeron, que se quitó, se elimina y viene una propuesta, pero ya no desde el área de estos proyectos, sino de otra área de atención ciudadana, donde se podría aprovechar esa atención ciudadana para que se incluya la atención relacionada con todo tipo de evento turístico, no exclusivamente de la locomotora o del trenecito, sino de… se sumaría todo, pero ya es un módulo informativo adicional a estos proyectos. Y de estos proyectos, tanto del trenecito como que ya se aprobó, que se eliminó también de este, de la locomotora, se está eliminando eso, así como la venta de souvenirs. Es cuando. Adelante. Gracias. Quedamos en ese acuerdo, por eso lo eliminamos. Y pediría a nuestro jefe de turismo que nos presente, si él está de acuerdo en una reunión posterior para ver el compendio de lo que se pretende hacer en este kiosco. ¿De acuerdo? De manera informativa. Adelante, licenciada Dolores. Nada más quiero que aquí el director me explique por qué dice que es un basurero el kiosco. Sí. Bueno, muchas administraciones comenzamos y se los digo porque la administración que yo estuve también lo intentamos activar y buscamos los recursos y buscamos todo lo necesario para que el kiosco trabajara. El kiosco es un apoyo del FIDETUR de hace 25 años, 27 años, que el FIDETUR invirtió para poner un kiosco en cada ciudad de la región Alto Sur. Nosotros somos la única ciudad que mantiene el kiosco todavía y siempre buscamos personal, prestadores de servicio, guías de turistas que estuvieran al pendiente del kiosco. Pero el error es que no hay una persona responsable que nosotros podamos decirle, a ver, si no fuiste a trabajar, pues te vamos a descontar el sueldo, ¿no? Entonces, en esas ocasiones y en la administración pasada también sucedió que se designó una persona y luego la persona tuvo que pedir licencia y luego el kiosco se quedó solo. Y al momento de quedarse el kiosco solo, es una infraestructura que está en la ciudad, en el centro de la ciudad, y que es un cuarto que la gente puede llegar ahí y aventar cosas. Por eso me refiero yo a un basurero. Pero se convierte en un basurero porque ahí empieza a arrojar basura. Entonces, si no está uno al pendiente, si no hay una persona responsable, al final termina siendo, y ha terminado, o sea, yo lo digo porque así ha sucedido, termina siendo un gran basurero. Por eso, o sea, no es... Pero es que lo pintan del mismo color que los botes. No es una situación simbólica, es literal, con esas palabras. O sea, termina siendo un basurero. Por esa razón, en el que hay una persona que abra un horario, cierre un horario y está el pendiente de las cosas, evitará que vuelva a ocurrir esto. Y bueno, ustedes ya nos aprobaron la plantilla y en esa plantilla ya está autorizada una coordinación para que esté responsable de la atención ciudadana. Agradezco su participación, maestro Abraham. ¿Están de acuerdo? Votamos el punto y hay puntos varios. Si alguien quiere agregar otro tema alusivo, les pido si sirvan levantar su mano. ¿Están de acuerdo que quede aprobado el punto con sus respectivas modificaciones? Se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros. Secretario, pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Le pido que sirva levantar su mano. Adelante, regidora. Bueno, nada más, regidora, no sé si tenga información. Me han estado preguntando sobre el tianguis de Reyes. No sé si hay alguna información, ya ves el cinco y el seis, que se coloca ahí afuera del auditorio Hidalgo. Si ya hay algunos lineamientos o si se van a poner los mismos que siempre se ponen los jueves o si hay alguna información referente o si podemos investigarla. Con gusto le hago llegar la información. No la tengo a la mano de momento, pero con gusto le hago llegar y a quien guste le interesa el tema, con mucho gusto. Va, muchas gracias. Gracias para servirle. ¿Algún otro punto vario que quieran agregar, compañeras? Muy bien. Le pido a nuestro secretario que dé lectura al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las doce con siete, se da por clausurada esta quinta sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Gracias por su atención, su asistencia y su participación.